Bueno, muchísimas gracias, sí, la verdad que sí, quedándonos con la pole. Está bien que falten algunos grupos, pero fue muy bueno el tiempo, así que ojalá no lo bajen y podamos seguir ahí arriba. Ya de los entrenamientos estabas firme. Sí, sí, la primera vuelta que dimos con el auto ya nos metimos segundo en el primer entrenamiento. Después un mal segundo entrenamiento, pero bueno, con respecto a que pudimos sacar conclusiones con las gomas, quise hacer unos toques, no anduvieron, así que bueno, por lo menos sacamos en claro qué goma le tenemos que poner. Y bueno, quedó en claro que dimos en la tecla. Ahora en clasificación, con el viento y todo, nos pudimos quedar con el 1, así que muy contento. La fecha anterior de la categoría en este circuito también había funcionado muy bien. Sí, 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 habíamos funcionado muy bien, renegamos un poquito la serie, le habíamos ganado lo mismo, el equipo trabajó mucho, punteamos la final hasta faltando muy poco, después bueno, nos pasaron, pero bueno, no hay mal que por bien no venga, en base a eso se sacó en claro que una configuración del auto para la fecha siguiente que es esta, así que por ahora va todo redondito. Todo el equipo Cano Racing adelante, Talamone y Snichovski también anduvieron adelante. Sí, sí, tanto el auto mío como los otros dos del equipo están andando bien, así que bueno, nada, felicitar a Ariel Cano, a todo su equipo por el gran esfuerzo que hace para que yo esté acá y bueno, un saludo. La verdad que sí, un muy buen inicio, la clasifica difícil, rara, no pudimos cerrar una buena vuelta, habíamos arreglado para tirar con Cristian, con Poderato y Mionetto y le di cuatro autos y me sorprendió, la verdad que antes de terminar el curvón lo paso por adentro, me hace freno por adentro por la cuerda, la curva 1 y bueno, ya no pude frenar bien, no pude salir bien a la otra recta y como quien dice, quemé la vuelta a la goma y bueno, después tirando solo hice el tiempo, quedé segundo a una décima, así que bueno, nada, estamos bien y bueno, ahí falta un grupo más y esperemos quedar entre los tres, cuatro primeros para poder largar alguna serie en primera fila. Con la tranquilidad que potencia del auto estamos. Sí, sí, por supuesto, la verdad que tengo un gran elemento, el auto funciona bárbaro, así que nada, más que tranquilo. ¿Se toca algo por la mañana? Sí, vamos a esperar, terminamos la clasifica y se trabó la caja, vamos a tratar de solucionar eso y después esperar qué pasa con el clima. La verdad que sí, una muy buena primera clasificación, desde la primer tanda el auto se mostró contundente y rápido, así que sabíamos que si podíamos agarrar una buena chupada en la clasificación y vamos a estar ahí adelante y bueno, es lo que se dio, quedamos tercero a menos de dos décimas, así que es muy bueno y estamos muy contentos. Sobre todo en una clasificación tan apretada, tiene un gusto especial. Sí, 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 la verdad que sí, muy apretada, muy apretada, más de 20 autos en un segundo, así que la verdad que contento por eso y felicitar al equipo por el gran trabajo y el auto que me entregó hasta el momento. Siempre se habla de Geroe, de Talamona, de Bodrato, de Agostino, pero Badaraco siempre está metido en la pelea, ¿eh? Mejor, mejor que no se hable de Badaraco, que hablen de los otros, que se saquen chispas entre ellos, nosotros venimos de ahí atrás sumando puntos, estamos cerca en la pelea por el campeonato, muy cerca, faltan muchos puntos todavía, así que la verdad que estamos contentos por eso. ¿Te piensas tocar algo para mañana? No, no, un repaso general del auto y ver qué pasa mañana con el clima, básicamente.